Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y feliz inicio de semana. Hoy, 6 de junio, damos inicio a esta emisión central de Visión Dorada Noticias. Traemos acontecimientos de la Dorada Norcas y el departamento de Caldas. Y estamos en todas las redes sociales como Canal Visión Dorada. A continuación, los titulares. Avanzan las actividades deportivas en La Dorada. Huecos en la Ruta del Sol generan daños en vehículos y accidentes. Exceso de basuras en el sector de Corrales. Estas y más noticias en la presente emisión de su noticiero, Visión Dorada Noticias. Presenta Karen Arenas. Bienvenidos a la emisión central de Visión Dorada Noticias. Y en notas deportivas en el municipio de La Dorada Caldas, siguen avanzando los diferentes procesos deportivos y recreativos en los barrios y veredas. Igualmente, también se ha tenido en cuenta a la comunidad del Centro Penitenciario Doña Juana. Desde la División de Deportes se viene trabajando en los distintos ámbitos deportivos y recreativos en los barrios y veredas de La Dorada. También se están preparando torneos para el noveno carramal del Río y el Sol. Por otra parte, la entrega de implementos deportivos a el Centro Penitenciario Doña Juana. Venimos adelantando los torneos en los sectores acostumbrados como es las ferias, la cancha sintética, Renan Barco y el Ferroméxico donde venimos adelantando un importante torneo de fútbol. Quiero contarles que dentro del marco de las fiestas del Carnaval del Río y el Sol tenemos un torneo 24 horas de voleibol masculino y femenino, un 24 horas de microfubo masculino y femenino, un torneo libre de tejo y un festival de patinaje. Queremos hacer partícipe a toda la comunidad para que nos acompañen los diferentes escenarios como es el club de pensionados indemnizados ferroviarios, la cancha, el polideportivo del barrio Las Ferias, polideportivo del Renan Barco y la pista de patinaje del mismo sector. Igual ya estamos en el remate o en la recta final para la consecución de los uniformes e iniciar el torneo de fútbol interbarrios que se va a jugar en dos escenarios, uno en la cancha de fútbol de Ferroméxico y el otro en el estadio municipal Los Alpes, haciendo la salvedad que los equipos que están ubicados del barrio obrero hacia la parte sur, jugarán en el estadio municipal y los de barrio laboreles hacia la parte norte jugarán en la cancha de Ferroméxico donde escogeremos los cuatro mejores equipos de cada sector para después jugar un partido alterno cada ocho días en los mismos escenarios y obviamente que la entrega de la implementación deportiva a los uniformes corren a cargo de la administración municipal. La hora está en mi corazón. Con esos eventos esperamos seguir contando con la participación no solamente de los deportistas sino de la comunidad en general. También quiero contarles que acabamos de hacer entrega de una implementación deportiva para los internos del INPEC. Entregamos una mesa de ping pong, entregamos unas raquetas y con ellos pues iniciamos un proceso de acercamiento con esta comunidad carcelaria porque ya tenemos programadas también unas visitas recreativas como es Zumba y otros diferentes juegos que vamos a dinamizar no solamente con ellos sino con los internos. Sigue siendo evidente la falta de cultura y respeto por parte de algunos doradenses y se están viendo afectados en el sector corrales. La zona norte del municipio continúa con el exceso de basura. En el sector conocido como los corrales por detrás de Victoria Real y el espaldar del puente pequeño de hierro en Victoria Real se encuentra una problemática que según la comunidad no es de días ni de meses. Son años con esta afectación al medio ambiente pues este lugar lo tienen como botadero de basura. Los ciudadanos han tenido los acercamientos con la empresa de servicios públicos y viojer pero sin tener una respuesta positiva. Cabe resaltar que esto es consecuencia de la falta de cultura ciudadana. La zona norte del municipio es uno de los sectores con más contaminación al medio ambiente en La Dorada. Inconformismo por altos costos en los peajes. También el aumento de accidentalidad en la vía ruta del Sol Sector 2. Esta es la respuesta por el gremio transportador. El gremio transportador se está viendo gravemente afectado por los daños en la vía ruta del Sol Sector 2. El día a día de este gremio es enfrentarse a esta problemática, algo que aumenta numerosamente la accidentalidad en los tiempos de invierno y vacaciones. Para tapar esos huecos ahí que son los que nos están haciendo ocurrir los accidentes. Por favor, los de Invías, los de la ANI, respóndanos a nosotros con los peajes que pagamos. En peajes, cada transportador paga más de 500 mil pesos por recorrido y por ello exigen a las empresas encargadas de esta ruta más arreglos y de calidad, pues los daños son recurrentes y los huecos han causado graves accidentes. Bueno, sería que el gobierno le invirtiera más a la carretera, las vías en mantenimiento, pero van y le echan solamente un poquitico de asfalto y pañitos de agua tibia y listo, salió. Debería de ser de buena calidad. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información en Visión Dorada Noticias. Estás viendo Visión Dorada Noticias. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos, se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta a número 540, Barrio Rosalpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. Una sola noche muy llena de amor, una sola noche llena de pasión, una sola noche llena de ilusión. Ese hombre no te conviene, solo te va a lastimar, y yo quiero enamorarte. Si se fue, se fue, que no vuelva más, que vaya y aguante los resabios su mamá. Si mi presencia te incomoda para poderlo mirar, me voy, me voy de aquí para que vivas tu romance. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? Demorir carnes al carbón de leña es el lugar que debes visitar. Demorir carnes al carbón de leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en Demorir carnes al carbón de leña. Deléitate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. Demorir carnes al carbón de leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada Caldas. Demorir carnes al carbón de leña. El placer de una buena carne. Diciendo la noticia, el momento es ahora. Somos Concesión Alto Magdalena y estamos para servirte. Nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el Centro de Control de Operaciones en el kilómetro 83 más 500, Ruta Nacional 4508, Inspección de Canvao. También encontrarás dos áreas de servicio. La primera en el kilómetro 80 más 500, Inspección de Canvao. Y la segunda en el kilómetro 18 más 500, en el corregimiento de Huar y Nosito. En estas áreas encontrarás servicio de baños, teléfonos, restaurante, cafetería y taller. Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS. Además, puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018000-196056 o al 321-973-8507. Recuerda, en la vía, todos te cuidamos. ¿Sabías que parques, andenes, ciclorrutas, calles, puentes, semáforos, túneles, entre otros, constituyen el espacio público y es un derecho que tienen los ciudadanos? Por eso te invitamos a darles el uso adecuado para su preservación y a cuidarlos para que puedas disfrutar de tu espacio. Mi espacio. Nuestro espacio público. La dorada está en mi corazón. ¿Eres uno o una de los que les encanta consentir a tu mascota? Te invitamos a conocer Mascoteros Pet Shop. Ven, estamos en la dorada. Encuentra la mejor tienda con todo lo que necesitas para tu mascota. Alimentos, accesorios, medicamentos, vacunas, consulta veterinaria y estética. Todo en un solo lugar. Mascoteros Pet Shop. Ubícanos en la calle 10, número 654, Barrio La Soledad. O llámanos al 606-837-4622 o al 314-807-4926. Todo lo que buscas para tu mascota lo encuentras en Mascoteros Pet Shop. Continuamos con Visión Dorada Noticias. Se completa una semana y no se llegan acuerdos entre la comunidad norcaseña e Isagen para el transporte fluvial. La manifestación pacífica inició el pasado 31 de mayo, pues la empresa Isagen avisó días previos que pondrá en marcha un plan piloto para limitar con horarios establecidos la salida de 50 familias de campesinos, quienes desde hace 20 años han utilizado el transporte fluvial público de manera gratuita. Dicho sistema de transporte se concertó hace dos décadas, con rangos de 6 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde, teniendo en cuenta que para la construcción de la presa Pantágoras, ubicada en el embalse Amaní del proyecto hidroeléctrico Miel 1 de Isagen, estas veredas en aquel entonces quedarían incomunicadas como una isla geográfica al interior del país. Por ello, su inconformidad. Para el canal Visión Dorada, un agradecimiento muy especial por querer visibilizar esta problemática que tenemos en el municipio de Norcaseña Caldas, en este punto y en el punto del acceso a Isagen por Norcaseña, exigiéndole a Isagen una serie de derechos que nos han venido violentando desde hace muchos años. Vemos como detonante una decisión arbitraria que tomó Isagen desde el día de ayer de impedir aún más el paso de nuestros campesinos hacia sus fincas, hacia sus casas, debido a que ellos quieren imponer un horario adicional para que las personas puedan ingresar hacia sus casas. Yendo en contra de lo pactado hace más de 20 años por la empresa y la comunidad, donde ellos se comprometieron a prestarles un servicio comunitario permanente, desde las 6 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde. Y hoy quieren limitar para que ellos no puedan ingresar a sus casas a la hora que ellos deseen, o peor aún, sacar los productos del campo cuando ellos lo necesiten. Que no es cuando uno quiera, sino cuando en realidad haya la forma de poder sacar los productos del campo. Ahora no se puede. Entonces también queremos aprovechar este espacio para manifestar nuestra indignación en contra de Isagen, en contra de la gobernación de Caldas, y hacer un llamado a las administraciones que tienen que ver con la vida desde La Dorada hasta Norcaseña. Es increíble que un municipio como Norcaseña, con el desarrollo turístico que viene teniendo, y con este importante proyecto que funciona en Norcaseña como lo es Isagen, no contemos con una buena vía de acceso al municipio. Es la peor vía del oriente de Caldas, y estamos aquí haciendo un llamado solidario para que las entidades del orden nacional volteen su vista hacia una comunidad olvidada como lo es Norcaseña. Llegamos al final de nuestro informativo y le agradecemos por conectarse con nosotros. Recuerden encontrarnos en todas las redes sociales como Canal Visión Dorada. Ver 24 horas continuas de nuestra programación en la www.canalvisiondorada.com.co Nos vemos en una próxima edición informativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!